Hay un momento en que juego 200 dólares por un sinistro en Twitter, y eso es lo mejor de Tekken. ¡Tekken! Vecho una boca y puse a tu pasado. Ha mudado por a él, enamorado pelado. ¡Brutao! Yo no sé qué estoy haciendo aquí, yo juego a Minecraft. Pero aprovecharé para confesar que en realidad... Yo soy Mardo. Y estaba carreteando con el Call of Dance, y me dijo que era un zumbado sin gol, y le pelean. ¡Meo cornete! ¡Feliz! ¡Brutao! ¡A la bordela! ¡Dá un solo batería! ¡Toca esa batara de salva! ¡Es LUMINASIO! ¡Ariotando! ¡Tres! Y además, ¿cómo que el Tekken nos comió? ¡Brutao! ¡Aaah!